Sí, Lore, vamos a contextualizar lo que sucedió. Días atrás, una maestra y la directora se comenzó una investigación porque habían leído en clase una nota con respecto a la transformación educativa que era del gremio de maestros. Eso llevó a que hicieran un sumario y que la separaran del cargo por un tiempo. Hoy retoman, porque después de una decisión primaria de continuar la investigación, pero sí que retomen las clases, hoy retoman las clases. Pero queríamos mostrarles lo que está sucediendo en la puerta de la escuela 35 porque todos los alumnos y los padres están en apoyo de la maestra de primero y también de la directora, de que, como decimos, están siendo investigadas por lo que presentaron, leyeron con respecto a transformación educativa dentro del aula. Estamos con uno de los padres, pero primero vamos a escuchar lo que decía ayer Olga de las Heras, la directora general de primaria, con respecto a este caso. En el día de ayer, en lo que es el Departamento de Jurídica de la Dirección General de Educación Inicial, realizó una de las instancias del proceso de sumario. Es decir, no se retrocedió en ninguna toma de decisiones, sino que se siguió con el proceso. Cuando se toman las declaraciones a las dos maestras, que son las maestras sumariadas, la persona, el sumariante y la directora del Departamento de Jurídica consideran que podría ser, aconsejan y consideran que podría ser viable levantar las medidas preventivas. En el día de hoy se sacó una resolución, se levantan las medidas preventivas, pero se sigue con la investigación. O sea, que una investigación, un sumario que no está terminado, que luego que termine este sumario, se llega a la sanción que corresponde. En este momento, las maestras vuelven a sus cargos, recuperan el 50% de sus saberes, pero no quiere decir que el proceso esté terminado. Luego vendrá la sanción definitiva y luego vendrá la resolución que avala esa sanción. Ahí teníamos la palabra de lo que son las autoridades de primaria, pero como decíamos, hoy retornan a la escuela, retornan, y están los padres en apoyo a los docentes. Queríamos hablar con Victoria y con Juan, representantes de los padres, para ver cuál es la visión de ellos, cómo vieron todo este proceso y la investigación que se les está llevando a cabo. Buen día. ¿Cómo ven ustedes lo que ha sucedido? Bueno, buen día a todos. Nosotros como familias nos empezamos a organizar el viernes, a partir de que nos enteramos del sumario y separación de cargo de la maestra y la directora. Nos preocupó mucho la decisión, porque en realidad nos enteramos por los medios de esta decisión. Y bueno, queda un centro educativo sin su directora, con todo lo que tiene que ver con la organización. Y queda un grupo de primer año, con todo lo que conlleva, niños de seis años, sin su maestra de un día para otro. Con lo cual nos sorprendió bastante. Nos empezamos a organizar en la familia para un poco reclamar la vuelta, en principio, de las docentes, porque son importantes, referentes para la familia y para los chicos. Y por otro lado, bueno, ayer se comunica que vuelven las maestras. Hoy las estamos esperando con una bienvenida especial. Les tenemos mucho afecto y contamos con ellas, confiamos en el trabajo de ellas. Y queremos, bueno, ahora que las autoridades tengan en cuenta que este tipo de decisiones a veces pueden perjudicar muchísimo a los chiquilines y a nuestra comunidad escolar en general, que se tendrá que tener más cuidado con este tipo de decisiones. Y también que, bueno, que esperamos que el sumario, el resultado del sumario, que sigue su curso, pueda tener una resolución que no perjudique a los chicos nuevamente, que las maestras puedan seguir trabajando en nuestra escuela. ¿La visión con respecto al vínculo con las maestras ha sido perfecta? Ha sido excelente. O sea, lo que sucedió, sucedió en el patio, dentro de la escuela. No ha habido una palabra de más para con los niños. El respeto para los niños es máximo. Y no cuestionamos la forma administrativa que se está haciendo. El tema es que, de alguna manera, todo esto no tiene en cuenta los niños. Lo que todo se ajusta perfectamente administrativamente, de al lado de los niños, es el perjuicio máximo, que están perdiendo clases. Y queremos ser escuchados y reclamamos ser escuchados, porque no termina solamente con que vuelva la maestra. Nosotros queremos que esto, que va a seguir este proceso dentro de un mes, no termine siendo exactamente lo mismo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a dejar con las imágenes, desde lejos, ¿no?, de que están las maestras y la directora y toda la familia aplaudiendo por este reintegro a las clases. Vuelvo con ustedes.